En Bombachitas Rosas Estamos en una... Ahí mirá La música de fondo No me salió la palabra cortina La cortina está ambientando esta situación Está en nuestros estudios La líder y cantante Una voz Hoy tenemos unas voces No las nuestras, ¿no? No, las nuestras no Estarían excluidas Está... No puedo escuchar la música y hablar, te juro Porque me voy con la música No puedo Digo, no me la compliquen No puedo concentrarme en las dos cosas Ahora sí, la presento Está con nosotras en nuestros estudios La cantante de Silfide Dina Gleria ¿Cómo estás? Muy divertida, Karen Escuchando todas las cosas Bueno, es una turma de mujeres Claro Lo puedes contar ahora No, no, eso es lo que hay que hacer Escucha en el aire En una cosa y en la otra Y afuera en la otra Sí Lo que pasa en la rega Exacto Estamos escuchando Subí un poquito para que la gente se... Subí que... ¿Qué tenemos hoy en el programa? Subí, Guido No seas... No seas rancho Ahí está, ahí va Ahí está, ahí va Ahí está, ahí va Ahí está, ahí va Bueno, la señorita es la que está cantando En una banda de power metal sinfónico Así es ¿Cómo es? O sea, es el género acá en Córdoba Es muy... Acá en Córdoba y en Argentina es difícil Y en el mundo No, en sí en Córdoba es bastante difícil Más que nada, o sea, estar enfrente de una banda de metal Para una mujer es difícil Sí No son muchas las mujeres, digamos, que se animan Y las que han andado en bandas por ahí Es muy difícil sostenerla Porque, bueno, es como en todo ambiente de la música Sí Es una música más para hombres Claro Y son muy machistas Sí Pero yo creo que si uno le pone actitud y se banca muchas cosas Puede, puede hacerlo Pero en sí, bueno, el estilo que nosotros hacemos Es un estilo más bien que viene de Europa Ajá Entonces por eso acá es muy difícil Claro Digamos, hacerlo conocido, nos cuesta un poquito Pero no es imposible ¿Hay un público seguidor de este género que en Córdoba? Sí Y en Argentina también Pero es más seguidor de las bandas que son de Europa Claro, claro Este estilo viene de nosotros principalmente siempre De la banda pionera fue Nightwish Que es una banda de Finlandia Y bueno, es más ese público el que después puede llegar a seguirnos Lo interesante es que últimamente estamos viendo que hay público nuevo Y que hay público fuera de lo que es el metal Claro Eso es lo interesante O sea, gente por ahí grande que le gusta el lírico Bueno, al escuchar una voz así medio padrística Se engancha Claro Entre y le gusta O chicos, chicos Por ahí Los chiquititos Desde ya en 11 años Cuando hemos tocado en una plaza O en un lugar público Que se quedan así mirando como Ufff Claro O sea, siempre vemos que los chicos Bueno, por ejemplo El baterista es el que más le toma la atención Por cómo se mueve Bueno, son las que están en el baterista Y las chicas por ahí Porque bueno, tú siempre Tú te gusta un vestuario Muy reproducido Está acorde Y bueno, es como que se quedan ahí miras Como el barrio Claro Entonces vos no nos puede Enganchar Vamos a hacerte preguntas Y entendernos que nosotros por ahí Vamos a relacionar cosas Y no tenemos idea O sea, pero la idea es que vos nos informes Paciencia Paciencia Que prometo que vamos a terminar la entrevista Entendiendo algo Y nos vamos con un conocimiento nuevo Yo lo relacionaría Tu vestuario Sí Cuando te vi actuar en vivo Y esas pestañas Y la ropa Todo Con una corriente A lo mejor un poco más gótica ¿Puede ser? Sí, sí Se usa una estética Medio gótica Por eso es muy normal Que se confunda el estilo Con el gótico Claro Lo que pasa es que el gótico Es como que tiene Digamos Si vos te pones A escuchar una banda de gótico Como por ejemplo La Climosa Sí Es como mucho más Tranquil Sí Música Nosotros como que tenemos Mucha base de riff Mucha cosa de doble pedale Claro O sea que en una banda de gótico No hay Pero la estética Que se utiliza Si es mayormente gótica O épica No sé siquiera O sea Todo tipo corset Mucho que Mucho negro Mucho encaje Mucho volado Pero cada vez Depende del gusto personal A mí me gusta mucho O sea Este es que Bueno Trato de mezclarle Digamos Pero sí Es muy normal Que se relacione Con el gótico Directamente Al estilo ¿Cómo llegaste vos A este género musical? ¿Cómo llegaste yo? Al género Y a la banda A la banda La hice yo Ah, me la llegué Bien ¿Quién quiere acompañarme? Me sigue Ha sido menos buena Pero en realidad Veníamos de otra Banda anterior A mí siempre De chiquita Me gustó El lírico Entonces bueno Por ahí Cuando salió Hace Bastante años Aprender A Jacqueline Que es el boom El pop lírico Yo empecé A experimentar A cantar Y dije Ah, puedo hacerlo Bueno Empecé a A ver Y a aprender Sola Fui a estudiar canto No me fue muy bien Cuando fui a estudiar canto Digamos ¿Por qué no? Porque me encontré Con muchos profesores Que Y actualmente Me encuentro con muchos profesores Que te ponen muchas trabas Te ponen un no Un límite No, vos no podés hacer esto Y yo soy una persona Que a mí no me digas No podés Porque peor lo hago Entonces bueno Empecé a indagar Y mi hermano Como cuando yo le estaba comentando Anteriormente Que soy profe de danza Árabe Es un hombre Me aleje de la música Y me dedica a la danza Y me hizo escuchar My Wish Hay un tema Se llama The Siren Que tiene mucha Parte árabe Me dijo Mira, esto te lo gusta Y la escuché Y me encanta Y entonces empecé A escuchar más De My Wish Y empecé a cantar Y a cantar Y a cantar Y fue así Que un día Siempre Tenía el sueño De hacer una banda De Cantronas Y vi una vista En el diario En la sección Músico Que se andaba Buscando una cantante Femenina Bueno, yo hablé por teléfono Y me presenté Y ahí lo conocí El señor que está firmando Que fue muy gracioso Porque fueron varias chicas Al casting Digamos De la banda Y no me dirigieron a mí Me dijeron No 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 te puedo creer Eso Lo echamos ya Del estudio Lo quemas Y siete meses después Me llamaron De vuelta Lo peor es que él Fue el encabez Y dije No Que no Lo que estaban buscando Y yo No me pasé Facto Claro Algún día Te lo iba a pasar ¿Lo viste? Y en vivo O sea No le importa nada No Me escrachan En vivo Y después me dijeron Que la cantante Se había ido Porque había tenido un problema No sé qué cosa Y me dijeron Que era otra canta Y le dije Bueno Es bueno Y así entré A esa banda Que no era específicamente Power metal Sino que era Un estilo más Neoclásico Si se quiere Claro Estaban ahí Buscando Todavía Lesslie Y estuve un año Ahí en esa banda Y como teníamos Muchas diferencias En cuanto a los Juntos profesionales O sea Por ahí era Yo era Que buscaba Para dibujar Un logo Para que hagamos Un página Para que grabamos Un demo Para dibujar Un fecha Y la otra banda Era como Y nada La remada La remada Dije Me doy Y Decidí Armar otra banda Paralela Y lo llamé A él Lo invité Mira Y él Tenerlo en cuenta Porque vos primero Le dijiste No mirá Chao Anda No son los que Estamos buscando Y ella después Te busca Después lo busqué Y le dije Mira yo me voy Vos me quedaste ahí Seguíme Viste y lo siguió Y me siguió Ya Ya Y hace cuatro años Estamos juntos Ya Así que Imagínate Me siguió bastante Y no me lo sacó Más decir Mirá Esperá Seguimos a buscar La charla Porque si no Se arruina todo Se para la banda Y va a decir Para mí Que hay un demo Por medio Ya Chicos esto no es una sesión de terapia Aclaro Así que bueno De ahí Empezamos a buscar músicos Que nos acompañen Y eso nos llevó bastante tiempo Muchísimo tiempo O sea Y justo Siempre Era en el momento En que Ya íbamos a decir Bueno ya está Ya fue Estamos cansados Mandamos todo el miércoles Venía un músico Que renovaba La esperanza Y a mí Bueno Fuimos así ¿Y cuál era el problema? ¿El género? ¿O qué era? El género es uno Que no todo el mundo Por ahí Dicenme Sí está bueno Pero no me gusta Una chica Que cante Para decir chica Y no decían chica ¿No? Pero no me gusta Que cante Una chica O qué sé yo El tema es que por ahí Es un género Que es bastante delicado Los músicos Tienen que tener Mucho compromiso Y mucha técnica Claro No, no queremos decir Que es difícil Pero sí Tiene que tener Un cierto grado De compromiso Entonces Por ahí Bueno Vinieron un baterista Que no se manejaba Bien con los dobles Hacía de tiempo Y ya eso No afectaba A la hora de tocar Y un guitarrista Que le encantaba Hacer ruido Con la guitarra Y hacer Un montón de cosas Y tampoco Tratamos de ser Muy prolijos A la hora de tocar O sea Que cuando hay un silencio Se respete Y bueno Y más que nada Compromiso O sea, llevamos Tres meses a la semana Dos horas Claro Y era Sí o sí No importa si El perro Ni un biólogo Nosotros le damos Se hace calor Se hace calor Se hace frío Era ensayo Claro Y por ahí Muchos no No se levantaban Y el hecho Bueno Es una mujer En la banda Que por ahí Era la De que Llevar a las riendas Era todavía más difícil De aceptar Pero bueno De a poquitos Fuimos reclutando A sus músicos De uno De esto De lo otro Conocidos O no conocidos Y bueno Logramos formar Un grupo Interesante Que yo sé Creo que con la formación A todos Estamos de casi Tres años O sea que Son para mí Como mis hermanos O sea Claro Somos No sé Estuvimos compartiendo Cosas Buenos Aires O sea De ser un lindo lazo Un lindo grupo Es como una familia aparte Y bueno Y ahora estamos Digamos como más Más Sólidos A la vez En como van Vamos a escuchar Un ratito más Subí vido Y después a la vuelta De la canción Nos contar Mucho más De proyectos La banda de Power Metal ¿Y eso qué? No pensé que no me iba a poner Pronuncia No Power es la más complicada O sea Metal es metal Metal es metal Metal Sinfónico 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 Era Power La complicada Fue la primera Salió bien Así que sigamos Contanos ¿Cómo estuvo esto De ir a presentarse A Buenos Aires? Es la segunda vez Que vamos a Buenos Aires Pero sí La primera vez Que tuvimos Tres fechas así Dos fechas en el mismo día Y una fecha el otro día Era la primera vez Tranquilo ¿Viste? No Una cosa De ir corriendo ahí La verdad es que Lo disfrutamos mucho Vimos que Bueno Que la banda Tuvo un crecimiento O sea Nos sentimos cómodos Si bien hubo un par De cosas Ahí que De logística Que fallaron Pero ya no De nuestra parte O sea Hubo Hubo gente Que nos prometió Van a tener la combi Acá quédense tranquilos Que se yo Cuando fuimos a la combi Estaba así Que tuvimos que salir A buscar ahí Últimamente Quien nos lleve Bueno Y a todo eso Después subir al escenario Y después subir al escenario Así que Imaginate lo que era Y encima Con este calor Así Buenos Aires Buenos Aires Con la vacuna No No O sea Te digo Fuimos en un transporte De sustancias alimenticias Los chicos Los cinco chicos Atrás No Quedó por el recuerdo Quedó por el recuerdo Eso le pusieron el tensomóvil De... Le pasa a las mejores bandas Eso O sea Sí No, no Después de eso Ya está chico Porque además Después que contas Sos famoso Tienes que contar De que llenás las notas Claro La experiencia con la vacuna No, no, no Totalmente Así que bueno Todo transpirado Así llegamos Tocamos La pestaña acá pegada No, no No importa Llegamos y tocamos Así que estamos Súper contentos Bastante gente Digamos En las dos fechas Si bien en el uno Nos tocó abrir En la otra Estamos al medio Lo que sí notamos Es que el público A diferencia Que todo es mucho Más frío ¿Ah, sí? Sí Que haya Por ejemplo Acá han venido bandas De Buenos Aires Que también De Landers Y qué sé yo Y por lo menos La gente la hace La aguante Bueno, nosotros Siempre tratamos De hacerle el aguante Y las otras Como que las bandas Son un poco ¿Cómo se puede decir? Un poco solidarias Algunas, no todas Hubo bandas Que se portaron muy bien Pero por ahí En vez de quedarse Y ver al colega Que está ahí A ver A hacerle el aguante No se van Terminan de tocar Y se van Nosotros bueno Nos tocó hacer eso Porque llegábamos tarde O sea que Tuvimos las corridas Pero en la fecha del sábado Que tocamos Primero hasta mil Y después Vente y trabando Nos quedamos ahí Haciendo el aguante Charlando Y bueno Conociendo Porque supone que Esa es Es mi idea Ir y conocer Así que fue una linda experiencia Digamos como banda El saber que bueno Que a pesar de cualquier problema Que pueda llegar a surgir Ahí estamos Y vamos Y tocamos Y salieron bien Las cosas O sea Nosotros íbamos a subir videos Ahí en el En nuestra página Pero fue lindo Fue lindo Nos gustó mucho Y después La vuelta Fue más linda Todavía en el tren 17 horas Bueno Forma parte De la anécdota Char Tranquilo Querían ponerte A la atención Estaremos volviendo En el chancho móvil Los chicos ahí Estuvieron sin camisa O sea Le abrieron las puertas Y estaban todos En el sol Sí Lo vemos así Imagínate ese calor Por favor Igual No Lo único que quedó También El día que volvimos Nos dejamos subir Los instrumentos No ¿Por qué? No sé Pregúntale guardas Es una buena pregunta De hacerle guarda Y no sé Le robamos Por favor Que nos lleven Porque si no No sabemos qué hacer Y mi mamá tuvo que Si es nuestra vida El instrumento No sé qué le parece Claro No, no Pero no es Encomida Nuestro equipaje Y de decir Que bueno Fue mi mamá Y se llevó dos teclados Porque si no No sé qué hacían O no O sea Si no Todavía estamos Todos nosotros No nos veníamos Todavía estamos En Buenos Aires Todavía estamos En Buenos Aires Esperando No sé Que nos dejo Pero no Linda Lindas experiencias Conocimos Mucha gente Buena En el anterior Viaje también Hubo mucha gente Copada Que saltó Que habló Fue linda Fue linda Que bueno Y el disco Para cuándo ¿Dónde está? ¿Qué le pasa? Está Y ahora me calculo De ver en el disco Rígido De Agustín Que espero no le pase nada Porque ya Este año le pasó Que desaparecieron pistas Así que Espero que no le pase nada Tengo madera Madera ahí Y está en el pleno proceso Siempre digo Todo hecho Ahora hay que meterlo En la hornita Y bueno En el caso No es gráfica La cantante Esa que tiene que Es por la gráfica Canta Baila Hace gráfica Manda Todo No sé si bien Pero bueno Yo hago todo Es como lo decíamos Recién Hay que tener cara Y bueno Cuando el presupuesto Es ajustado No queda otro Así que calculamos Que para principio El año que viene Ya lo vamos a estar Terminando Lo vamos a hacer Que Dios quiere Por una disquerida Acá de Córdoba Para ver si Tengo un formato Más profesional Más lindo Y bueno Seguramente estaremos Acá En la Casa de la Cultura Haciendo alguna presentación Y viendo después Como hacemos Para presentar Genial Se va a llamar Secretos del Viento El tema El tema no El disco Tiene una intro Que yo llevo ese nombre Un poco bueno Relacionado al nombre De la banda Digamos Bueno Lo esperamos Sí Por supuesto Van a estar seguramente Nombradas Las bombachitas rosas Para los agradecimientos Obviamente Así que ya Le vamos a traer Un Tonda Por favor Bueno Dina Muchísimas gracias Por venir Por traernos Este nuevo género Del cual conocíamos Muy poco Pero lo disimulamos bien Lo disimulamos bien Nos informamos Eso es importante Después de esto Ya vamos con otra idea Para el que no conocía Ahora conoce Un género nuevo Claro Y que se hace en Córdoba Eso está bueno Saber que este género Se está haciendo en Córdoba Que toca Pero es que Es casteldano también Claro Muy importante Es verdad Las letras Son todo en casteldano Para alguien que no está entiendo Pero sí Es casteldano Cosa que también es rara Porque este género Es muy poco común Que sean en casteldano Esto también está bueno Para ver que la gente entre Y busque Y se informe Y va a ver que le gusta Sí Lindo género Recomendamos Juan Vallita Rosa Recomienda que entren Escuchen Sí, tienen el blog Tenemos blog Google ¿Cómo buscan? Dirección Pongan Silphi Lo deletreo al nombre Porque va a ser Entra paro X I L P H I D E Ponen en Google Y ya ahí va a aparecer Facebook Página Blog El blog El blog es igual Silphi.blogspot.com Entra MySpace Está todo Así que Es fácil encontrar Y en YouTube también Así que no lo pueden fallar Y en la página Con pochitas También También Lo estuvimos nombrando Así que Que la gente entre Y se fije Y escuche Escuche, escuche, escuche Escuche mucho Bueno, le esperamos Para la próxima fecha El 21 de diciembre Es la última fecha del año Así que ¿En dónde va a ser? En Augusto 44 Pueblo de las horas 44 Junto con otras bandas Vamos a ver si podemos Hacer algo Con otras bandas del género Van a venir bandas de Buenos Aires Y bueno Esperemos de dónde sale Si hay alguna más para acá Así que le invitamos A la gente que se acerque Claro A la fecha Bueno, están invitadas Obviamente Claro, obvio Obvio Para que no quitar allá Carlos aquí está Con Con él es Alice Bueno Muchísimas gracias chicos Por venir El muchacho que estuvo acá Filmando Haciendo Ni no Al muchacho que dijo Que no Pero que luego Ya siguió Sí Y vamos a ver Dónde termina Esta historia Vamos a ver Tal vez el año que viene Nos cuentan otra parte Esta historia de amor Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué pasa? Continuar Dejamos acá Continuará Leandro Bueno Leandro Que estuvo acá Tecladista de Silti Tecladista de Compositor Compositor Y para el disco Que vaya Que gire por todo Ojalá Bueno, no Muchas gracias a ustedes Chicas Con Marisita Rocha Pero es súper cómoda Y bueno Nos estaremos Dejando por hoy Bueno Gracias 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 por ver el video. Gracias por ver el video.